Pero la escuelita Gol en familia no paró en verano, apenas unos días ahí, inmediatamente después de fin de año, pero de allá hasta acá. Unos días en carnaval nada más se pararon también, porque también los chiquines salían y todos salían y era complicado llevarlos a entrenar, pero es sin paz nada más. Bien, bien, bien. Siempre ha estado en actividad. Bueno, con respecto a la actividad, ¿cómo va la cuestión? Y por el momento seguimos teniendo prácticas los días que Jordan tiene libre, como todos sabemos, él trabaja la seccional de Nico Pérez y trabaja 24 por 48. Entonces el día que está en la comisaría, obviamente que no podemos tener práctica, pero los días que tiene libre sí. Y en la mañana están haciendo físico allá en la placita de Nico Pérez, en la parte de afuera, en el arenero y corren alrededor de la plaza y lagartija y conos y todas esas cosas. Están haciendo trabajo físico. Bien, perfecto. La pretemporada, que le llaman ellos. La pretemporada. Yo repito, porque no tengo mucha idea. Qué bueno que la actividad continúe en enero, ¿no? Donde la gurizada de repente no tiene muchas cosas para hacer. Por lo menos que ahí siga el deporte firme. El tema de la merienda, que fue otra de las cosas que se había... Marcha muy bien, por suerte. Antes que nada, agradecerle a la gente, a la Intendencia, es verdad. Además, que nos ha hecho un donativo muy importante, tanto en enero como febrero. Hay que al día local también. De leche, dulce, cocoa, azúcar, harina, de todo. Más los comercios, más la gente que salga a cobrar recibos y te dan, te dan pan fresco todos los días, te llaman cuando te haga falta pan, avisá. Ajá. Bien. Y acá la abu y la presidenta hacen pan casero y hacen budín de pan, yo qué sé. Bueno, pero una seria una merienda. Sí, y aparte otra cosa, que lo más importante es también que no van solamente niños de la escuelita. A veces te llaman y va familia o va alguna persona que tiene necesidad de utilizar el merendero y está abierta las puertas a todo el mundo que se quiera acercar. Y algo que nos deja, pero así, recontenta más a las cocineras, que la merienda es apetecible y te la piden. Claro. Y piden. Ok, bueno, qué linda iniciativa. Claro, claro. Y eso te motiva a seguir. Sí, sí, sí. Fue durante enero, durante febrero y hasta cuándo más o menos se está previsto. Y hasta el 20. Hasta todo febrero. Todo febrero. Hasta el 29. Sí, porque después viste que ya empieza la escuela, les dan merienda esa en la escuela. Aún no se queda con la satisfacción de que por lo menos enero y febrero pudo cubrir esa carencia. ¿Cuánto agurizada más o menos? Y hay días que es 50, 60, otros días baja un poco, pero viste que sí, el día de práctica están todos. El día de práctica están todos. Están todos para tomar. Están todos. Qué bueno, muy bien. Sí, eso va a ser misión cumplida, vamos a decir, el 29. Bien. ¿Hay un bono de colaboración que tiene la finalidad de...? El bono de colaboración en realidad es para tener un fondo para lo que se necesite, para viajar, para medicamentos, para vestimenta, para los niños, para championes, para lo que sea. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, somos un grupo que la va remando en dulce de leche, como decimos siempre. Entonces hacemos o vivos de ropa o ensaladas de fruta o cazuelas, no sé, cantinas cuando se hacen las jornadas. Pero, ¿qué pasa? O sea, la plata que se recauda siempre, al ojo, es una buena cifra. Pero por decirte un ejemplo que quede así... Sí, claro. Claro, cuando viajamos a minas, se precisaron dos ómnibus y nos salió 60.000 pesos los dos ómnibus. Entonces ahí quedamos otra vez a cero. Y volver de nuevo a hacer otras tortas fritas u otras cosas, se suman mil, dos mil. Los 60.000 pesos que se veía que eran un montón, en un viaje solo ya se fueron. Sí, ahora nomás... Ahora, por ejemplo, fueron a Sarandí el otro día. Y tenemos viajes a futuro que nos han invitado, pero no tenemos cómo salir. Entonces la idea la tuvo Godín para no tener un premio, para no tener que comprar un premio, sacarlo mismamente de ahí. Hicimos 500 números a 500 pesos, que se van vendiendo bien, no podemos decir que no. La gente que uno le ha ofrecido se ha puesto la mano en el corazón y nos ha ayudado. Y como sabemos también que es difícil la cifra de 500, se hicieron en dos cuotas. El que quiera, ¿verdad? Pagan mitad en febrero y la otra mitad en marzo, que se sortea el 15, y son dos cuotas de 250. Claro. El 15 de marzo se sortea. El 15 de marzo. O sea que se puede ahora pagar una cuota y antes de la... En marzo sí, ya tendría que ser de 500 pesos. Claro. Una compra sola. Exacto. Y hay niños que, como todos saben, tienen carencia de diferentes índoles y siempre se les está consiguiendo ropa, consiguiendo calzado, vistiéndolos allí en la canchita, se les lava la ropa, se les vuelve a llevar. También tenemos, que ahora yo no traje anotado, pero que yo puse en Facebook, que este mes se sintió diferente el tema del premio y el tema de la canasta, porque cada vez la cifra va en aumento. Por ejemplo, la canasta cuando la empezamos eran, no quiero mentir, pero 2.182. Y este mes ya entregamos 2.700 pesos en una canasta. Claro, claro. Y ya le pudimos poner dulce y coco, hay tres botellas de aceite, y yo que sé, mucha más verdura, un cartón de huevos que antes no se podía. Y eso es todo gracias a la gente que se hace socia. Sí, sí, eso también ha sido un éxito. Totalmente. Eso de hacerlo anónimo, pero vos llegar a la casa de la persona y que no sepa por qué le toca y ver a los niños. Y dice, ay, nos trajeron fruta, no sé, es algo tan lindo que no se puede explicarlo, tenés que vivir. Sí, 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 sí. Y el premio también, nada, despreciable. 6.750 pesos fue este mes que se llevó la persona. Claro. Ese premio es para un socio. Claro. ¿Qué pasa? Con lo recaudado, por eso siempre oscila la cifra, porque lo que se sortea es el 25% de lo recaudado en las cobranzas de los socios mensual. El otro 25% se reparte como sueldo para las cobradoras, el 40%, que en realidad es lo mínimo, es lo que se vuelca para las arcas de la escuelita, y el 10% es lo que va para la canasta solidaria y anónima. Claro. Que tenemos un grupo, no más, que lo hace, ni siquiera el resto de la comisión sabe a quién se le da la canasta, no pregunta, no se dice, es un núcleo muy cerrado de 4 o 5. Ah, ahí va. Muy bien, muy bien. Eso la verdad que ha dado resultado y bueno, esperemos que continúe por mucho tiempo así. Para hacerse socio, que es otra movida independiente, también con alguna de ustedes. Solamente teléfono, principalmente a mí. Bien. Principalmente, porque puede ser contigo. Que es la que llevas la cartelera ahí. Sí. ¿Y qué costo tiene la cuota? 100 pesos. 100 pesos. 100 pesitos. Aquí Giovanni me está haciendo hincapié de una donación que fue recibida por parte del Cabecita Rodríguez. ¿Sí? ¿No lo habíamos dicho eso en la radio todavía? No, todavía no. No habíamos dicho eso. No, lo etiqueté en Facebook. Ah. Este, sí, el jugador de Peñarol, no me acuerdo las cifras ahora, me salgaste apurada. Pero nos donó como 17 pares de campeones. Sí. 15 pelotas. Todos en cajas con los números y todo, pelotas, guantes de bolero también un montón, como 7 pares o por ahí. Sí, una donación muy buena. Bien. Que muchos de los niños no tenían pelotas también un montón. Muchos de los niños no tenían ya campeones. Y al no tener plata nosotros compramos también un montón de pares, pero llegó un momento que no tenés mucho dinero. Y también fueron ellos los que recibieron la donación. Y ver bajar toda aquella cantidad de cajas, zapatos y pelotas, los ojitos de ellos, te digo, era una emoción tan grande. Eso se está moviendo, o sea, no importa el, no sé si se puede decir. Un edil, un edil, de las que cuando vinieron. Cuando vinieron, ¿te acordás cuando se hizo la jornada de los ediles? Un edil, sí, sí, sí. Bueno, esa misma edil quedó totalmente movilizada con lo del babyfootball, con el proyecto, y hizo ella misma una rifa en Florida, de mate, matera, termo, bombilla, y nos donó toda la plata. Y después ella fue la que hizo las tratativas con ese muchacho. Con Rodríguez. Como ella nos decía, dice, yo hago las tratativas, pero no sé si en realidad él va a responder, ¿cómo me dijo que iba a responder? Porque le pueden decir que sí y después no llega. Seguro. Que se sorprendió tanto ella como nosotros. Y después, no sé si se puede, pero están en eso, nos están poniendo el agua. Sí, sí, agradecer. Más que importante. Nos colocaron el agua desde parte de la alcaldía. De la alcaldía. Sí, fue movida la alcaldía que nos dio una mano. Porque teníamos trancado, habíamos hecho el trámite por OCE, pero estaba como trancado. Porque viste que al ser grupo, nos piden personería jurídica. Exacto. El terreno donde nosotros usufructuamos la canchita es de MEBIR. O sea, son dos instituciones que se tienen que poner de acuerdo. Entonces, la alcaldía intercedió, nos dio una mano, es justamente esa mano legal que nos estaba faltando. Y el viernes antes de carnaval se hizo la conexión del agua, primero provisoria, pero ahora estaban afinando en este momento, en la mañana, todas las instalaciones y nos están haciendo una baranda, ¿no? Una baranda. Una baranda. Para protegernos del sol, el frente del... Sí. Sí, eso novedad. ¡Ay, qué lindo! Se están enterando en este momento. Sí, en este momento. Viste que son cosas que te dicen, sí, vamos a hacer, pero claro, todo lleva un trámite, un tiempo, tenemos prometida la luz. Yo les cuento porque, viste, que al ser presidente y secretaria provisoria, viste, ahí hubo una conexión ahora hace un ratito y lo trajimos como novedad. Claro, como primicia. ¿Qué primicia? Ni yo sabía. Claro, agradecer. Si no tenemos que prensa, no sabía, mirá vos. ¿Cómo no será? ¿Cómo será la cuestión? Muy bien. Sí, Jordan me había comentado algo también de que hay posibilidades de, más adelante, de algo de luz también, de iluminación allí, ¿no? Sí, eso ya estaba prometido también. Tejido también es bueno. Tejido. Porque los pocos, creo, que son los que, creo, que son los que sacaron de la cancha, me parece, que son los que van a ir para la cancha. Sí, estaban faltando columnas. Ya estaban las columnas también conseguidas. Falta, no sé si es el camión que saca las columnas, que hace el trabajo en realidad. Pero el trámite ya está todo hecho. Bien, bien, bien. Y ya que está, no sé si Pablo me está escuchando, también, porque viste que gravas no se pueden hacer, no tenemos espacio. No. Pero yo pensaba, alguna mesita o algún banco al correr del tejido por fuera, porque va gente a mirar cuando tenemos jornada y no tenemos un mesetal. Sí, 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 es contra el alambrado nomás. Claro. Y si no, en una de las cabeceras que es donde sea. Pero bueno, vamos avanzando. Se va avanzando de a poquito. Ya ha permanecido en el tiempo. Sí, eso, eso. ¿Cuánto, cuánto? Hace cinco años que estamos hablando. Claro, que no es fácil. Es que el otro día, por ejemplo, pasó algo puntual. Le digo a Daniela, menos mal que vos lo manejaste enseguida, te diste cuenta que podíamos solucionar por ahí. Dice, sí, es que en realidad somos un equipo. Cuando no se da cuenta uno, se da cuenta el otro. Pero sin chamo, los 20. Los de la comisión, parejitos. Sí, 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 está bueno. Y es la forma de que se hagan las cosas. Y agradecerle, por favor, a Echandía. Ah, Echandía sin palabras con nosotros. Porque compramos una manguera y él nos dio al libre albedrío el agua de la casa. Claro, claro. Era de la manera que los gurises se pegaban un baño en pleno verano, teníamos para los baños, ahora con el merendero, fregar los vasos, hacer la leche y todo. Si no hubiese sido imposible. Seguro, claro. Sí, sí, Echandía, pero de brazos abiertos, de corazón, muchas gracias. ¿Podría ser que dejen reservado un bono? Por eso digo, estábamos. Claro, sí, por supuesto. Y en marzo, por ejemplo, lo pagan todos. Sí, siendo antes del 15, que es el día que se sortea, sí, claro. Claro, claro. Está el número reservado en el transcurso del marzo, antes del sorteo, se paga. Sí. También, ¿no? Porque justamente para esa gente de repente dice, estamos medio fin de mes, está complicada la cosa, me gustaría colaborar. Bueno, tiene esa posibilidad o esa chance. Arrancan las clases, ¿cuál es la idea? ¿Cómo continúa la actividad de la escuelita? Y todo depende de Jordan también, de los horarios de él, de cómo continúa. Continúe en marzo el turno que le pongan. Pero pudiendo siempre es enseguida de la escuela. Salen a las 4, 4 y media están en la cancha. ¿Por qué se estaba pidiendo? La luz. Yo pido a un cabo, se está pidiendo la luz.